Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música es testigo, ya la veo, mamacita, Luis Butón es su vestido, diamante, le gusta cuanto al oído yo le digo, eh, eh. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita, 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 que bonita, mamacita. Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba, dos amigas que le secundan, salen y gatan la punta, le gusta sudarle el alcohol, sola la pasa mejor, un vestido de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol, dame lo que yo sé, una botella y el rosé, que la Chori tiene sed, es seguro y mami la rompe, ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix, eh. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Boy, you got me saying ooh la la, ay Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita. Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind that twist. Hot damn, baby, you got me lit. When you put me in the mix, put me in the mix, put me in the, put me in the, put me in the mix. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix, eh. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente. Say, when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Boy, you got me saying, ooh, la, la. Ay, Dios mío, oh, my God. Call me mamacita. Mamacita, mamacita, que bonita. Mamacita. Put me in the mix, put me in your vida. Put me on top, put me arriba. Put me in me, put me in me, put me in between ya. Mommy got the fire and I got the gasolina. Whoever, mommy, movin' on me. Eh, sacudolo, make me a zombie. Eh, girl, make me sweat like wasabi. Eh, I know I got you wet like tsunami. Eh, I wanna make you my princessa. Eh, where you wanna go? What interest ya? Eh, give me that mundo, don't impress ya. Eh, if you hot, baby, let me undress ya. All right, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. All right, uh-huh. Boy, you got me saying, ooh, la, la. Ay, Dios mío, oh, my God. Call me mamacita. All right, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. All right, uh-huh. Boy, you got me saying, ooh, la, la. Ay, Dios mío, oh, my God. Call me mamacita. Mamacita. Sé que estás mal, no quieres hablar. Niña, deja ya de llorar por aquel. Que ayer no te supo valorar. Tú eres más que ese idiota. Mira que el tiempo se agota. Sala a disfrutar mi vida. Yo quiero verte bailar. Aprovecha que andas sola. Y ahora nadie te controla. Yo quiero bailar contigo mientras se pasan las horas. Te estoy bailando. Yo todo el tiempo esperando. Por favor, tú dime cuánto. Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores. ¿Cuándo? Tu sonrisa está brillando. Y los problemas olvidando. Nada puede compararse con tu belleza, ma, lady. Mientras yo aquí estoy bailando por sacarte lo que te está matando. No pa' que quieras de mí entiende que él te está maltratando. Dañando tu corazón. Pa' quererlo no hay razón. Es difícil olvidar lo que tuvieron. Pero es mejor que andar pensando en las cosas. Que quisieras no haber hecho hermosa. Con el que daño a una rosa. Y esa eras tú, mi preciosa. A él le va a tocar peor. Cuando te vea conmigo, mi amor. Y quiero saber de ti, pero su tiempo estaré. Cada día esperándote. Imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él. Cuando, todo el tiempo esperando. Por favor, tú dime cuánto. Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores. Cuando, tu sonrisa está brillando. Y los problemas olvidando. Nada puede compararse con tu belleza, ma, lady. Cada día esperándote. Imaginándome tus besos, pero los desperdicias. Cuando, tu sonrisa está brillando. Aquí estaré, por las noches pensándote. Tu corazón se siente preso. Y yo de eso te salvaré. Ando, todo el tiempo esperando. Por favor, tú dime cuánto. Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores. Cuando, tu sonrisa está brillando. Y los problemas olvidando. Nada puede compararse con tu belleza, ma, lady. MTC. Manuel Turizo. KCO Beat. Julian Turizo. La sangre y la tinta nos unen. La Industria Inc. Estrela Inc. Estrela Inc. Estrela Inc. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!